Este año el dengue solo dejó a un fallecido, lo que convierte a El Salvador en uno de los países de América mejor evaluados en la batalla contra el zancudo. Este y otros logros eran los enmarcados por la titular de salud. El Salvador se ha convertido en uno de los países con los precios de medicamentos más baratos. Gracias a la ley de medicamentos, en las farmacias privadas se mantiene una reducción de precios del 38%, lo cual le genera a la población un ahorro anual superior a los 60 millones de dólares. En el informe del Ministerio de Obras Públicas, además de mencionar los 786 kilómetros de carretera reconstruidos con el fovial, hubo cuestionamientos para ARENA por el supuesto bloqueo de casi dos años a una donación de 10 millones de dólares provenientes de la Unión Europea, que servirían para nuevos trabajos. Sin ninguna condicionalidad, la única es generar mano de obra, mano de obra en jóvenes, en muchachos y muchachas en esas zonas deprimidas. Eso es lo que está bloqueado. Uno no comprende por qué razón se bloquean hasta las donaciones que vienen para el país. Un millón de estudiantes han recibido el beneficio del vaso de leche. Los paquetes escolares han cubierto a 5.000 escuelas, eso a pesar de los atrasos de pago a los proveedores. Aún así, se garantiza el beneficio para el otro año. Como el tema de los proveedores se ha estado avanzando en los pagos, prueba de ello es que ya está contratado para el próximo año la cobertura a más de 1.2 millones de estudiantes. Además, la iniciativa Jóvenes con Todo, la cual fue fuertemente criticada, aseguran que se ha convertido en el motor de arranque de la población juvenil que ni estudia ni trabaja. ¿Cuánto es el bono para estos jóvenes? Si son los jóvenes de reinserción educativa que tenemos 117, solo tienen un aporte de 30 dólares mensuales que únicamente les sirven para aviáticos de alimentación y transporte. Si son los jóvenes que están en pasantía laboral, tienen un aporte mensual de 125 dólares que cuesta la pasantía laboral. Usted no puede pensar que va a incorporar a los jóvenes a un proceso formativo, a un proceso de emprendimiento, si no le da por lo menos el viático de alimentación y transporte. Se consultó a la directora del INJUVE si han recibido ayuda de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador, la cual fue fundada por la esposa del presidente Guillermo Gallegos y a la que el legislativo le aprobó medio millón de dólares para temas de prevención. ¿En su caso conoce de esa organización? No, no tengo información sobre eso. La ministra de Trabajo en Casa Presidencial compartía las críticas del mandatario salvadoreño, lanzadas el fin de semana a la empresa privada por la supuesta negativa de aceptar la propuesta de incremento al salario mínimo del gobierno. La gran empresa lo que busca son las ganancias, el problema es que no quiere compartir con quienes le producen esas ganancias y en este caso es la clase trabajadora. Todo lo anterior fue parte de la rendición de cuentas del Gabinete Social. Para El Noticiero, Wendernández.